Hola que tal soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Estuvimos pero tan pero tan cerca del empate del Barcelona Como madridista me decepciona que el Barcelona vuelva a ganar Otra vez manteniendo su portería en cero Es increíble ya lo del Barcelona, 18 partidos, 6 goles nada más En verdad como madridista hay que admirar eso Hay que admirar eso porque son los que aspira cualquier club del mundo Tener una imbatibilidad de esa magnitud Ahora si entramos en el partido, las cosas buenas del Barça pues ya ustedes las conocen Tienen muy buen juego, controlado en el balón Pedri otra vez marcando, Pedri que es un jugadorazo que ya le hice un video Y Pedri como que cada vez está más goleador, como que le gusta mucho el gol Ansu Fati no despega, Rafinha le falta ese toque, ese gol Obviamente este equipo sufre la ausencia de Lewandowski Con Lewandowski es otro Barcelona, es un Barcelona muy pero que muy agresivo Sin Lewandowski el Barcelona pierde esa agresividad Y se nota porque no sentencia los partidos, no lo cierra El Girona se le volcó encima de los últimos 20 minutos Porque el partido estaba 1 a 0 Y arriesgando poco podían ganar mucho Y estuvo así, estuvo así Lo que pasa es que los del Girona fallaron demasiado Pero uno la tuvo frente mano a mano a Ter Steyn y la votó por un lado Que cosa como esa jugada ni siquiera se cuenta como remate largo Pero el Girona estuvo muy cerca de empatarle el partido al Barcelona Y de verdad que me ilusioné muchísimo por este empate Pensé que iban a empatar De verdad que lo pensé porque el Girona le tocó de una forma al Barcelona Los jugadores del Girona tocaron muy bien, jugaron muy bien Se atrevieron a hacer jugadas individuales Hasta tal punto que Jordi Alves explotó en el minuto 90 y pico Y le exigió a su compañero que se despertaran Porque es que el Girona se lo estaba llevando Se lo estaba llevando Más allá de las estadísticas del partido Que las pueden ver en pantalla Ocho remates para el Girona Ocho remates para el Barcelona Es decir, igualados Hay tres remates al arco para el Barcelona Dos para el Girona Hay que aclarar que hay ocasiones muy claras del Girona Que no contaron como remate al arco Pero que fueron muy muy claras La posición del balón 60% para el Barcelona 40% para el Girona Esto nos da con los planes Yo no hice la previa de este partido Pero si yo hubiese hecho la previa de este partido Yo digo, el Barcelona está para ganar mínimo 3 a 0 Con un 65, 70% de posesión ¿Por qué? Porque el Barcelona viene jugando muy bien Porque es el equipo más en forma de la liga Y porque el Girona no debería ser rival para el Barcelona Pero vemos como el Barcelona Estas clases de partido Se les complica y mucho Sigamos viendo las estadísticas Pases completados 382 para el Girona 582 Para el Barcelona 83% de presión en los pases para el Girona 87% de presión en los pases para el Barcelona Eso es otra cosa Normalmente los equipos chicos Suelen fallar mucho En la presión de los pases Cuando juegan contra equipos como el Barcelona Pero este Girona En verdad Se asociaban muy muy bien No les importaba que estaba Busquenfrente Jordi Alba, Pedri, Gabi Este Girona es un equipo con muchísima actitud Y me sorprendió 10 faltas para el Girona 15 para el Barcelona Por cierto hay muchos barcelonistas Que se andan quejando mucho del arbitraje del Madrid Y hoy en el partido de hoy Frankie de Jong Tuvo que ser amonestado En una acción que expulsan a Mitchell El técnico del Girona Porque exigía falta Y el árbitro ni la pitó Una falta que era amarilla Para Frankie de Jong El árbitro ni la pitó Y pocos minutos después Viene Frankie de Jong Y vuelve a hacer otra falta Que es clara amarilla Y ni la pita Ni la pita Es decir que Frankie de Jong Debió ser expulsado en ese partido Y ni una amarilla se llevó Ni una Vamos a ver cuántos barcelonistas Salen hablando de esto Porque de esto no lo hablan Hablan de Ceballos, de Ceballos, de Ceballos, de Ceballos Igual como la de Dembélé La semana pasada Que es una falta clarísima de Roja Y yo no veo a barcelonistas Hablando mierda de eso Pero después voy a encontrar yo La Real Sociedad Y uno de los jugadores de la Real Sociedad Hace la misma falta Y ese se ha expulsado con Roja Y entonces Ahí si no hablan de los árbitros Hay hits todos Todos Se quedan calladitos Que cosas no Tarjetas amarillas Tres para el Barcelona Dos para el Girona No expulsados Posición adelantada Una para el Barcelona Seis para el Girona Cuatro tiros de gira para el Girona Dos tiros de gira para el Barcelona Y vamos a las posiciones Porque el Barcelona sigue más líder que nunca Este con 18 partidos jugados 15 ganados Dos empatados Uno perdido 37 goles a favor Solo seis en contra Y una más diferencia de gol de 31 47 puntos Y de sus últimos cinco partidos Ha ganado cuatro Y empatado uno Mientras que el Girona Y aquí a lo que voy Fíjense Está de número 12 12 Con 19 partidos jugados Cinco ganados Seis empatadas Y ocho perdidos 26 goles a favor 29 en contra Y una diferencia de menos 3 Con 21 puntos En sus últimos cinco partidos Lleva dos victorias Dos empates Y una derrota Increíble de verdad Como se dio este partido Este El Girona murió de pie Perdió Pero dio pelea Y de verdad Los últimos minutos De todos los partidos De Barcelona Son interesantes Porque los equipos Se le van arriba Y el Barcelona No cierra Los partidos Hasta aquí No tengo más nada que decir Espero que les haya gustado Mi video Y hasta la próxima